Muchísimas gracias, 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 hasta el rinchelada, eso, vengase. Tengo que ser del norte, en Merusa, en Luisito, porque de ahí, en Monterrey. En mi barrio es el más querido, por ser el más reinero, sí señor, la tierra de donde yo soy. Y es por eso que soy norteño, de esa tierra del sueño, que se llama Nuevo Dios. Y es la linda que siempre sueño, y que muy dentro llevo, sí señor, dentro del corazón. ¡Ayúdenme por favor! Desde el cerro de la silla, diviso el panorama, cuando empieza anochecer. Es mi tierra linda, azundana, y que lleva por un hombre, sí señor, ciudad de Monterrey. Ahí está, ella soy yo, pero 37 años aquí, puro Querétaro. En sus campos hay naranjales, cubiertos de maizales, con sus espigas en flor. Y en los valles, los mezquinales, cubrían caminos reales, sí señor, bañados por el sol. En mi canto ya me despido, cantando este corrido, este juro, nuevo león. Desde el suelo tan bendecido, y por muchos muy querido, sí señor. Desde el cerro de la silla, diviso el panorama, cuando empieza anochecer. Mi tierra linda, azundana, y que lleva por un hombre, sí señor, ciudad de Monterrey.